Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ya dije hace más de dos meses, va a haber moción de censura. Y efectivamente ayer hemos logrado validar más de 20.000 firmas para echar a esta directiva. Ahora mismo, la mayoría de los culés nos estamos haciendo dos preguntas. La primera es si Bartomeu va a dimitir. Y la segunda, si Bartomeu dimite o se siente forzado a celebrar las elecciones anticipadas, ¿en qué fecha se van a celebrar dichas elecciones? Yo os voy a responder lógicamente a esas dos preguntas. La primera, os puedo asegurar que Bartomeu no piensa dimitir. Bartomeu se siente fuerte. Cree que esta vez ha acertado con el fichaje de Ronald Koeman y que la dinámica del equipo no va nada mal. Piensa que el equipo va de menos a más. Y sobre todo cree que ha ganado el caso Messi. El no dejar ir a Messi gratis este verano, pues le hace sentir bastante fuerte. Lo dicho, Bartomeu no va a dimitir. Y ojo, tampoco es fácil echarle. Porque Bartomeu, con tan solo el 35% de apoyo de los socios, no lo va a poder echar ningún candidato. Y las elecciones se van a celebrar en marzo, como anunció el mismo presidente. Pero la segunda pregunta es... Si Bartomeu no logra el 35% de apoyo de los socios, ¿cuándo se van a celebrar las dichas elecciones? Esta directiva lo que quiere es que las elecciones, si lógicamente no logra el apoyo, se siente forzada a celebrarlas, pues el objetivo de esta directiva es celebrarlas en enero, entre el 8 y el 9 de enero del año que viene. Pero el objetivo de los dos candidatos y los dos grandes favoritos, me estoy refiriendo a Joan Laporta y Víctor Font, es hacerlas o celebrar las elecciones a principios de diciembre. Y os digo por qué. Porque Laporta y Font lo que necesitan y quieren es tiempo para planificar la plantilla referente al mercado invernal. Y es lógico, porque si las elecciones se celebrasen en enero, pues vamos a estar en las mismas y no van a tener tiempo para nada. Y es lógico que Laporta y Font quieren que las elecciones se celebren como muy tarde, a principios de diciembre. El gran objetivo de Joan Laporta es atar a Kylian Mbappé. Lo ve como el fichaje del futuro y sobre todo lo ve como una brutal pareja junto con Ansu Fati. Y también al mismo tiempo dar un golpe letal a Real Madrid en lo que a fichajes se refiere. El objetivo de Font es otro. Es poder atar a Neymar de cara a la próxima temporada porque piensa que Messi le queda poco tiempo por edad y que el jugador que puede suplir con garantillas la baja de Messi es Neymar Junior. Yo en este caso estoy con Joan Laporta. De hecho, pienso que es el máximo favorito para ganar las elecciones, convertirse en nuevo presidente de Barcelona. Y lógicamente, pues estoy de acuerdo con el fichaje de Kylian Mbappé. Creo que es el futuro del fútbol, seguramente junto con Ansu Fati. Y poder unirlos a estos dos jóvenes promesas y estrellas, lo que es Ansu Fati y Kylian Mbappé en el Barcelona, va a ser brutal. Y al mismo tiempo va a ser un golpe letal a Real Madrid de cara al mercado de fichajes del año que viene. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.